Estamos en diálogo con el concejal del Frente para la Victoria, Luciano Lescano, presidente de su bloque. Bueno, ha terminado hace algunos minutos una nueva sesión ordinaria, creo que la penúltima de este periodo. Y bueno, queríamos saber qué temas se trataron, cuáles han sido los más importantes. Luciano, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, el día de hoy se ha llevado adelante una nueva sesión del Consejo Liberante. En el cual hemos tratado diferentes proyectos de variados bloques. En su mayoría han sido resoluciones que tienen que ver con los problemas que adquijan a la comunidad. Por ejemplo, el control de los basurales en la vía pública en la zona de la Dulce. El estado del Teatro Municipal Luis Andrini, donde se ha pedido el pase a comisión. Y estaríamos el día lunes con el concejal de la comisión, el presidente, que es el concejal, Pablo Benedini. Charlando y discutiendo el estado en el que se encuentra el Teatro Municipal. Luego se aprobó un informe, un expediente de planeamiento, en el cual el municipio se le autoriza a firmar convenio por procrear la sesión de tierras. Hay unas tierras que ya están determinadas, no hay tierras en general. Desde mi bloque planté la iniciativa de instalar un puesto operativo de la policía en el complejo de Cita de Gerdiel. Debido a los innumerables hechos de inseguridad, principalmente delictivos que se dieron en la Escuela Prevención de Arte. Y en la Escuela Técnica Nº 2, este proyecto también pasó a comisión. Porque queremos invitar a todas las autoridades del complejo. Y el encargado de la seguridad municipal, que es el asesor de política y presencia ciudadana, que es Hugo Rago. Pero los temas que sobresalieron de la noche, principalmente, fueron dos. Uno de ellos fue la discusión de un proyecto de rechazo a la afectación del Fondo Educativo e Infraestructura Escolar. presentado por el bloque de la UCR, que fue aprobado por mayoría con el apoyo de Unión Peronista y del Frente Renovador. Y el rechazo de todos los bloques que integran el Frente para la Victoria. Debido a que nosotros consideramos que lo que hace el gobernador es blanquear una situación de infraestructura que afecta a nuestras escuelas. Y este fondo educativo es utilizado en muchos distritos en materia de infraestructura. Pero en otros casos han existido denuncias por utilización arbitraria de los fondos, utilización discrecional que no va a educación. Y lo que hace es responder a la demanda de los sindicatos docentes que han pedido la afectación del Fondo de Fundación Educativo en un 50% a infraestructura escolar. Por eso no entendemos lo contradictorio del planteamiento por parte del radicalismo, que por un lado cuando hay problemas de infraestructura piden que se utilice ese fondo a nivel local, pero en esta ocasión lo que piden es que no se afecte ese fondo, sino que se dé libertad a la municipalidad, al departamento ejecutivo, a que lo utilice para lo que le convenga. Entonces creo que hay una contradicción. Otro de los temas fue la playa de camiones. Fue probado por mayoría y en ese sentido tanto el Consejo de la Batalla, el Partido Socialista y yo el Centro de Palabra de Victoria rechazamos la aprobación del pliego para la llamada licitación. En mi caso por considerar que es un servicio público esencial del Estado municipal que le genera excedentes a la municipalidad y que lo que estamos haciendo es entregar una gallina de huevos de oro a un privado que seguramente le sacará mejor provecho que el Estado municipal y realmente corre el riesgo de estar ante una situación monopólica visto que uno de los que impulsó esta iniciativa privada es Martínez, que además posee una playa de camiones de acá, entonces estábamos hablando de situaciones monopólicas. Y hasta el final de la sesión se generó un debate con respecto a las prórrogas de las concesiones. El Consejal Rojas y convenimos que la mayoría de los concejales de la oposición que quien está a cargo de la dirección de concesiones, Felo Forte, no es idóneo en el área, no es idóneo para ocupar ese cargo. Ha habido un montón de retrocesos en el área, concesiones que se vencieron en el mes de abril y de mayo, bajan al Consejo para ser prorrogadas porque no se ha podido hacer el llamado a licitación como corresponde, que debería hacerse hace seis meses atrás, y siempre es el Consejo y los concejales los responsables, ante la opinión pública, de demorar el progreso de la ciudad, principalmente concesiones de más diarios. En este sentido creo personalmente que una política deliberada, del Ejecutivo, cuyo máximo responsable es el Intendente Municipal, aunque la concejala Nasa haya diferenciado al funcionario del área, y lo que se dejó ver en su discurso es que también existe malestar dentro del Ejecutivo con este funcionario, o al menos con el bloque oficialista, y creo que cuando se encontraba al Intendente Telechea, hacia el final de su mandato, que creo que no será el final del mandato, pero creo que antes de su destitución, se encontraba el funcionario Ferrario, que era un funcionario de carrera, un funcionario idóneo, que demostró estar a la altura de las circunstancias, y eso lo dejé claro en la sala, puesto que el concejal Díez habló de que quien lo perseguía fuera el licenciado, el contador Pucheta, cuando no es así, porque quien se encontraba en el área era Ferrario, quien también es de la fila del radicalismo, pero que el Intendente Telechea decidió ponerlo al frente del área por la idoneidad, cosa que hoy no encontramos en el actual director de concesiones, y por eso también el consejero Rojas pidió de un paso acostado sin hasta la altura de las circunstancias, y haciendo también una autocrítica con la poca contracción al trabajo que tiene el funcionario del área, y también lo que llamó la atención, y me llamó la atención, es el planteamiento de la poca contracción al trabajo que tienen algunos concejales en el Consejo Liderante, que también lo planteó el presidente de la bancada de FE, y creo que también es un mensaje hacia sus propios concejales, quienes muchas ocasiones no participan de las comisiones ni los debates en la sala. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias por esta información, a minutos de haber terminado la sesión, y estaremos en permanente contacto entonces. No, muchísimas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de contar cómo ha sido esta sesión en el Consejo Liderante de la Cuchilla. Gracias.